En la más reciente publicación de la polémica revista de chismes TV Notas se dio a conocer que el divorcio de la actriz Marimar Vega fue por el amor hacia el comediante Adrián Uribe. De acuerdo con una amiga cercana al creador de El Vitor, después de que la actriz tuviera un matrimonio fugaz con Luis Ernesto Franco, parece que pudo más la nostalgia y el amor entre Vega y Uribe pudo más que un trámite legal. A pesar de que esto solo ha sido marcado como un rumor, en caso de ser verdad, será la tercera ocasión que el comediante de 46 años y la actriz de 35 años intentarían estar juntos tras dos rompimientos y cinco años de separación. Durante sus relaciones previas, Adrián Uribe y Marimar Vega siempre tuvieron amor y muchos problemas, ahora, quieren llevar a cabo que, la tercera es la vencida. De acuerdo con TV y novelas, cuando el comediante cayó enfermo y estuvo al borde de la muerte previo a la Copa del Mundo Rusia 2018, la actriz se puso en contacto con él, y una vez recuperado, y ella en pleno trámite de divorcio, se reencontraron y mostraron su amor mutuo. Así es, ya regresaron y están muy contentos. A raíz de la muerte de Don Gonzalo Vega, QEP de, papá de Marimar, ella supo que todos estamos aquí de paso y que en cualquier momento también podía perder a Adrián. Cuando él estuvo en terapia intensiva, ella sufrió mucho por no estar a su lado y quiso buscarlo, hizo de todo para recuperarlo, hasta divorciarse. La amiga de Adrián Uribe señaló que sus reencuentros fueron paulatinos y que la discreción fue su principal arma para evitar malos entendidos. Fueron sumamente discretos, en cuanto Adrián salió del hospital, se citaron en un restaurante y ahí platicaron de sus vidas, llegaron a la conclusión de que aún se amaban y que querían estar juntos una vez más. Por último, la testigo de este romance informó que ellos volvieron a darse una oportunidad luego de que la actriz conformara en sus redes sociales que se divorciaba. Cuando Marimar anunció en sus redes que se separaba definitivamente de El Güero, ella no escribió los motivos, pero todos sabemos que fue para estar con Adrián. Ellos han tenido una historia de amor muy enfermiza, pero esperamos que en esta ocasión todo sea diferente y les vaya bien. Con información de TV Notas, TVY Novelas y Diario Basta. Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.